Vamos a conocer otro paquete imprescindible al momento de desarrollar el Laravel, que sería el de Laravel de BookBar, que es el nombre que estás viendo en pantalla. Así que escribimos por acá para que, bueno, puedas encontrar la página y con esto el comando de Composer. Sería este el primer enlace, de BookBar for Laravel. Y bueno, por aquí tenemos la dichosa barra que te mostraba, la cual nos da mucha información que ya vamos a analizar un poquito más cuando la instalemos. Entonces, bueno, por aquí, léete todo esto, te indica básicamente varios eventos importantes cuando suceden en Laravel. Lo más interesante aquí es la parte del query, pero por supuesto que te da mucha más información. Entonces, por aquí el comando lo tenemos acá. Fíjate que se instala para el desarrollo, tal cual puedes ver. Así que lo copiamos, regresamos acá y lo colocamos. Este sería el nombre otra vez. Por lo demás, su uso es extremadamente sencillo, ya que obviamente esto no lo queremos en producción. Y para deshabilitarlo lo podemos hacer mediante variables de entorno o directamente mediante código, como puedes ver a continuación. Por lo tanto, puedes crearte una variable de entorno si la quieres emplear en producción para deshabilitarlo. Entonces, esto también te lo indica por acá. Ahí lo tienes. Entonces, ya aquí se habrá instalado. Bueno, no, todavía está en eso. Ah, por cierto, aquí yo estoy empleando el proyecto de Laravel First Step. Bueno, creo que ahí lo decía en la consola de comandos, ya que es el que tiene más operaciones que podemos realizar, es decir, es el que hacemos conexiones a la base de datos y todo lo demás. Y bueno, es el que me parece más interesante para hacer esto. Y aquí se instaló exitosamente, tal cual puedes ver. Vamos a volver aquí a la aplicación, recargamos, y aquí ya la tenemos, así de gratis. Entonces, antes de continuar, abrimos aquí el .env. Muy bien, esta barra debería parecer deshabilitada por defecto, según mi opinión, por lo comentado antes por las variables de entorno. Pero bueno, supongo que es para no forzarte al momento de instalarla, configurarla acá. Ya que si no la quiero subir, entonces no tengo, es decir, si no quiero subir aquí el .env.env a producción, entonces se puede complicar aquí un poquito la cosa. Hubiera que crear ahí una configuración o algo. Bueno, aquí lo tenemos. Y ya no aparece. Y el por defecto que sería aquí colocar esto en true. Que bueno, no haría falta colocarlo, porque ya aparecería. Y es lo mismo que no colocarla. Y ahí la tenemos. Entonces, por lo demás, bueno, simplemente tienes que analizar aquí un poquito para cargar otra vez. Aquí tenemos mensajes, tenemos las excepciones que ocurran, no está ocurriendo nada. Tenemos las vistas, ¿qué está sucediendo? Bueno, voy a darle aquí un poquito de zoom. Bueno, la paginación de TechWing, aquí sería la página. Las rutas. Fíjate que tenemos ya toda esa información. La conexión a la base de datos, que bueno, sería este, el de la sesión, que siempre está. Para nuestros posts, que ya lo corregimos, el problema que, ah, bueno, aquí no era, el problema de la N más 1. Y bueno, realmente es eso. No hay mucho más aquí que ver. Como te digo, es bastante expresiva, entonces, realmente no creo que requiera mayor explicación. Como te digo, esta es la parte que siempre vamos a estar aquí más tiempo visualizando. Y bueno, ya que estamos hablando aquí un poquito de debut, otro factor importante, y que no necesita instalar nada adicional, sería aquí la etiqueta de Network. Voy a darle aquí un poquito de zoom, que cuando la aparecemos así, no aparece ningún listado, tenemos que recargar. Y por aquí abajo van a aparecer todas las peticiones. Este es un factor importante, ya que aquí también te indica el tamaño y el tiempo de descarga, que obviamente esto influye al momento de cargar la página, en la relación directa. Bueno, en este caso estamos en ambiente de desarrollo, por lo tanto tenemos todo aquí en local, entonces, es raro que tengas ahí un tiempo que sea muy grande, pero en producción, y ahí es bueno siempre darle un ojo para ver qué está sucediendo por detrás, y bueno, tomar las correcciones pertinentes para que la página cargue más rápido. Pero es eso. Entonces, ya sabes cómo emplear esta barra, ya tú decides, bueno, si la deseas emplear o no. Esto hubiera hecho bastante útil cuando trabajamos con el N más 1 en Laravel. Era una de las formas que te indicaba que se podía hacer y que te dije que la íbamos a ver en la parte de paquetes, que sería esta clase. Así que, pues nada, aquí como te digo, tienes mucha información, ya es cuestión de verla y que analices en base a lo que estás evaluando. Así que, sin más que decir, vamos para la siguiente clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!